Tras seis días del atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas cometido por el ELN en zona rural de Teurama, norte de Santander, Ecopetrol aumenta las labores de limpieza para mitigar la mancha de crudo. Ecopetrol señala que son cerca de 25 kilómetros los que ha avanzado la mancha de crudo en el río Catatumbo tras el atentado del ELN el pasado martes en la vereda La Llana Baja, zona rural de norte de Santander. De las 11 afectaciones que hemos tenido, atentados terroristas contra la infraestructura en lo corrido del 2019, este es tal vez el que más daño está generando, justamente por la afectación al medio ambiente, por la afectación a las fuentes hídricas. Aunque Ecopetrol trabaja para superar la emergencia con cuatro puntos de control, su personal técnico no ha podido ingresar a la zona del atentado por la presencia de minas antipersona. Noticias Caracol conoció que algunos de los trabajadores han recibido amenazas por lo que han tenido que abandonar las zonas. Al momento tenemos tres puntos de control alterno y un punto de control permanente que es en Corregimiento de la Gavarra, en el municipio de Tibú. A la fecha tenemos instalados 1.620 metros lineales de barreras, son 108 barreras de 15 metros lineales cada una. Según la estatal petrolera, las labores han avanzado satisfactoriamente, puesto que la mancha de crudo llegó hasta el sector de Villanueva en Teorama y de allí en adelante se ha ido degradando. Según los pescadores de la zona, el crudo mezclado con el agua ya llegó al municipio de El Tarra y pese a que los acueductos locales no han sido afectados, los habitantes de las riberas del Catatumbo no pueden utilizar el agua para su consumo, ni para los cultivos, ni para sus animales.